La cabeza es el Señor, somos un solo cuerpo, la cabeza es el Señor, oh Señor, fuere nuestro pie, oh Señor, fuere nuestro pie, somos un solo cuerpo. La cabeza es el Señor, somos un solo cuerpo, la cabeza es el Señor, oh Señor, fuere nuestro pie, oh Señor, fuere nuestro pie, a todo enemigo, a tu piel lo sometió, a todo enemigo, a tu piel lo sometió, hacia él, toda la gloria se doblará, hacia él, toda la gloria se doblará. Somos un solo cuerpo, la cabeza es el Señor, somos un solo cuerpo, la cabeza es el Señor, oh Señor, fuere nuestro pie, oh Señor, fuere nuestro pie, a todo enemigo, a tu piel lo sometió, hacia él, toda la gloria se doblará, hacia él, toda la gloria se doblará, hacia él, toda la gloria se doblará, hacia él, toda la gloria se doblará.